Había una vez en un pequeño pueblo llamado santuario, escondido entre colinas y rodeado por un denso bosque conocido como el bosque de los susurros. La gente del pueblo evitaba entrar en el bosque al anochecer, pues decían que era un lugar maldito, hogar de sombras y de voces que llamaban a los incautos. Clara, una joven periodista, llegó al santuario buscando historias antiguas y leyendas locales. Las ganas de saber la llevó a interesarse por el bosque de los susurros. Pese a las advertencias de los habitantes, una noche, impulsada por la sede aventura, decidió adentrarse en el bosque con una grabadora linterna. Al cruzar el umbral de los árboles, el aire pareció enfriarse de repente. Los sonidos del bosque, los grillos, el viento y los animales nocturnos desaparecieron, dejando un silencio abrumador. Clara encendió su linterna y siguió adelante, sintiendo que cada paso que la llevaba más lejos de la seguridad. Tras caminar por unos minutos, empezó a escuchar un susurro leve, como murmullo apenas audible. Al principio pensó que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros, formando palabras que parecían prevenir de todas las direcciones. Eran voces frías, vacías, llenas de un lamento eterno. —Clara— El sonido de su nombre susurrando por el bosque la hizo detenarse en seco. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad la empujaba a seguir. Los susurros se volvieron más insistentes, susurrando secretos y nombres que no conocía. —Clara— Ven con nosotros. Al final de un sendero oscuro, Clara vio una antigua cabaña de madera. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz parpadeante emanaba de su interior. Decidió entrar, esperando encontrar una explicación racional. Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, cargado de un olor a muy descomposición. Dentro de la cabaña encontró viejas fotos enmarcadas en paredes. Todas mostrando a personas de aspecto del dichado. Al acercarse más, reconoció una cara que le resultaba extrañadamente familiar. Era una mujer, con sus mismos rasgos, la misma expresión en los ojos. Antes de poder procesar lo que veía, la puerta se cerró de golpe tras ella. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. Los susurros se intensificaron, volviéndose gritos desgarradores. Clara trató de encender la linterna sin éxito, sintiendo que algo frío y rozaba su piel. En ese momento, una voz distinta, más grave y autoritaria, se alzó sobre los demás susurros. «Debiste haber escuchado y ahora eres parte de nosotros». La cabaña comenzó a templar y clara sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible la estuviera atrapando. Con sus últimas fuerzas alcanzó su grabadora y presionó el botón de grabar, esperando que alguien encontrara la grabación y supiera lo que había ocurrido. Sus gritos de terror quedaron registrados antes de que el silencio eterno volviera a reinar en el bosque de los susurros.